¿Puedo ayudarte? Dick, gracias por pasar. ¿Qué? ¿De nuevo? ¿Recuerdas a Larsen? ¿El que vio a esa chica en Marion Forks? ¿El tipo del que te conté? Sí, lo recuerdo. Bueno, volvió ahí para ver qué más podía encontrar y no ha regresado. Creemos que lo secuestró un grupo de errantes que se ha estado moviendo por los bosques de Belknap. Mierda, ¿dónde lo vieron por última vez? En un edificio en el lado este de la ciudad, el Hotel Old Wagon. Sí, lo conozco. Gracias, Dick. Te lo agradezco. Déjame abrir la puerta. Gracias. 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 No se preocupen, chicos. Volveré luego a terminar de quemarlos. Hola, Larsen. ¿Cómo te va? St. John. Pensé ir a la ciudad, conseguir una bebida, pasar tiempo con mis amigos. Tan pronto te suelte, te largas de aquí. No tienes que decirlo dos veces. No se de donde demonios saliste, pero diablos, amigo. Ve. Corre. ¡Gracias! ¡Gracias!